En este vídeo les voy a compartir mi receta para una mascarilla de colágeno. ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado a todas nosotras las mujeres que ya hemos pasado los 40 años y que buscamos opciones para vernos y sentirnos más felices. El día de hoy, hermosas, les voy a rehacer esta mascarilla de colágeno que ya les había compartido hace más de un año, pero que muchos de ustedes, bueno, tenían algunas dudas, hoy quería ser más clara y también decirles algunas cositas que he cambiado para mejorar la fórmula de esta mascarilla maravillosa que podemos hacer en casa y nos va a ayudar muchísimo con la losanía de la piel y el ingrediente principal, el colágeno, hermosas. Este es el colágeno hidrolizado de N-Essentials, que es mi propia marca, como muchos de ustedes ya saben. Sin embargo, ustedes pueden buscar alguna marca que también sea 100% natural, sin sabores ni colores artificiales. Pueden usar grenetina, algunas han preguntado, sin embargo, en la grenetina, hermosas, no es hidrolizada. La diferencia es que este es todavía mucho más potente, sobre todo para la piel, arrugas y líneas de expresión. Este se toma, es una maravilla tomado, por ahí les voy a dejar arriba el video donde explico cómo se toma y también les voy a dejar el enlace donde pueden comprarlo. Vamos a usar media cucharadita del colágeno, hermosas, y voy a usar este recipiente para mezclar nuestros ingredientes. Después voy a agregar unas gotitas de glicerina, unas 4 gotitas de glicerina, un poquito porque la glicerina es algo pegajosa. Después voy a utilizar este aceite de vitamina E, le vamos a poner también unas cuantas gotitas. Y si no tienen aceite de vitamina E, pueden usar aceite de oliva o aceite de almendras, que también es buenísimo para la cara. Pero bueno, la vitamina E nos va a dar también muchísimo beneficio a la piel. Voy a agregar ahora una media cucharadita de agua de rosas. Ya quienes me conocen saben que yo uso esta de Mayo Badescu. No vivo sin ella, me rocio la cara cada vez que necesito hidratación y además huele delicioso. En el otro video yo había usado aceite de lavanda, pero hoy, hermosas, les voy a compartir este tip. Estoy usando el de frankincense, o frankincense, no es frankincense, hermosas, es frankincense, que es buenísimo para mejorar la piel a nivel celular incluso. Puede regenerar a veces hasta heridas, imagínense que no hará por líneas de expresión. Bueno, entonces vamos a poner, bueno, se lo pongo acá directo, vamos a ponerle unas dos, tres gotitas porque este es un aceite muy concentrado. Y entonces, bueno, solo necesitamos unas cuantas gotitas hermosas porque hay que verificar que nuestros aceites sean realmente concentrados, que sean naturales y que no sean como mezclados con otra cosa. Ya tenemos ahí así esta como pasta, entonces ahora lo que voy a hacer, hermosas, es con mucho cuidado voy a tomar un poquito de agua hirviendo, porque hay varias formas de hacer esto. Una, yo les di el más fácil que es ponerla unos segundos en el microondas, pero muchas de ustedes me dijeron, ¡el microondas no! Bueno, en microondas no pasa nada si lo usamos unos segundos, hermosas. El problema con el microondas es cocinar en microondas, pero otra forma es, pues agregarle poco a poquito unas gotitas de agua hirviendo, muy poquito hermosas, porque no queremos que quede tan líquida la consistencia. Lo que podemos hacer es agregar el agua hirviendo e ir revolviendo para que nos quede la consistencia como de un gel, precisamente como de la gelatina, porque el colágeno es una sustancia gelatinosa. De hecho ya con este poquito que agregué, ya va a quedar bien la consistencia de esta mascarilla y esperamos a que se disuelva muy bien. Otra forma de hacerlo también es a baño maría, quienes tengan más tiempo y más paciencia pueden hacerlo, pero yo ya he probado con esta técnica y la verdad que queda perfectamente bien con el agua hirviendo. La aplicación es tan sencilla como la de cualquier otra mascarilla, con la piel limpia vamos a aplicar en toda la cara y podemos incluso aplicar también en cuello y escote. La dejamos actuar por unos 15 a 20 minutitos y después retiramos ya sea con agua tibia o con una toallita húmeda y listo hermosas. Lo hacemos una a dos veces por semana y ahí me cuentan. Bueno, por supuesto, además con el colágeno este se lo toman y va a ser todavía un efecto más poderoso. Pues ahí está hermosa es la mascarilla de colágeno. No se preocupen si no tienen todos los ingredientes. Usen lo que tengan en casa hermosas. La maravilla aquí es el colágeno, la verdad. Después de los 30 años perdemos esta sustancia que nuestro cuerpo produce y ya sea tomado y aplicado, pues nos va a ser de gran beneficio para mantener una piel más sana y más firme también. Dejen sus comentarios. Díganos qué mascarillas usan ustedes. Así podemos compartir nuestras recetas caseras entre toda la comunidad cuarentonas y felices. Si no se han suscrito, las invito a hacerlo. Solamente hay que dar clic en el botón rojo de suscribir y en la campanita para que YouTube les envíe notificación cada vez que subo un nuevo video. Como siempre hermosas, les agradezco de todo corazón estar aquí y les mando un beso enorme.